Un saludo para los pregoneros 12 de enero del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Y señores pues lo que se había cantado Como muy buenas Mascotas y obedeciendo Siempre a Alejandro Moreno Cárdenas Los señores se tragan sus palabras Y que falta De verdad De tanates por decirlo así Porque vimos como decían Que no con el señor ya no lo querían Ver ni en pintura no iban a volver A estar con él En ninguna conferencia Que iban a mandar a sus representantes Para que ellos mismos Pues se pongan de acuerdo hablando de las Gubernaturas del Estado de México Y Coahuila Habían dicho que ellos no iban a entablar Y mucho menos iban a volver a confiar en una persona A la cual Los había traicionado Esas fueron las palabras que dijo Tanto Marco Cortés Como el mismo Jesús Zambrano Y salieron en varios espacios Todavía el día de ayer El señor Jesús Zambrano Había salido en esta Entrevista Se lo dijeron Y que según ellos México los une Y el día de hoy salieron Como les digo Como muy buenas mascotas De Alejandro Con la cola entre las patas Anunciar Que van juntos Para el 23 Y para el 24 Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Para su partido Y que vergüenza Para sus militantes Que se tienen que tragar todo Ya nadie les miente O sea Ya nadie Ya nadie Le engaña Perdón Ya nadie se las cree Y el discurso choteado Que maneja El señor Alejandro Moreno Es que somos Una coalición potente No hombre Yo creo que nada más Se lo cree Jesús Zambrano Y Marco Cortés Porque simplemente No han hecho nada Dicho sea de paso El que ya reventó Fue el mismo Senador Damián Cepeda Quien en pocas palabras Dijo que es una vergüenza Para el partido Y en contexto El pan se ha vuelto Otra garrapata del PRI Porque juntos Tienen que estar No pueden estar separados Que vergüenza Vean esto Porque así lo anunciaron El día de hoy Van juntos Y que bueno Porque así De una sola patada Se salen los tres Lo dijo el PRD Lo dijo el PAN Se reúnen Se consolidan Cómo van Lo dijo el PRD Lo dijo el PAN Se reúnen Se consolidan Cómo van Para que esa coalición Se mantenga En 2023 Y luego pues Con miras al 2024 Me imagino Sí Lo que desde luego Sucedió fue que Se lastimó profundamente La relación La confianza En particularmente Con el PRI Por parte del PRD Y del PAN Declaramos un receso Como tal Como coalición Pero se abrió Pero se abrió Y finalmente Efectivamente De ahorita Que el PRI Pero con la novedad Que los dos candidatos Van a ser figuras Del PRI Y así salieron Y así salieron Paso a aprobar La asociación La asociación electoral Con otros partidos Políticos A excepción De Morena Para los procedos Electorales 2023 Y 2024 Nuestro Consejo Nacional Autorizó Esta exploración A partir De tres puntos Principales Primero Que la coalición Electoral Vaya vinculada A una coalición Legislativa Que aplique De manera Inmediata Desde la actual Legislatura Y se comprometa A una agenda Común Para las próximas Legislaturas Tanto en la Cámara De Diputados Como En la Cámara De Senadores Segundo Se conforme Un bloque Legislativo Comprometido Con el Fortalecimiento Democrático El federalismo Y la separación De poderes Este bloque Legislativo Identificará Con reglas Claras Cuáles son Las coincidencias Y deberá Tener la capacidad De conciliar Las diferencias Para que pueda Haber acuerdo En el acuerdo Y acuerdo En el desacuerdo Que en el Congreso Votemos juntos A favor O que en el Congreso Votemos juntos En contra En los temas Fundamentales Del país Del país Garantizando La posibilidad A cualquiera De los partidos Integrantes De esta coalición Legislativa A ejercer Su derecho De veto En alguna En alguna temática Específica Y trascendente Para el país Acordando Cuando Cualquiera De las partes Lo solicite Tendremos esquemas De votación Legislativa Abierta Pública Y transparente Por ejemplo Para los consejeros Electorales Del INE Que se avecinan O para los magistrados Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Siendo en todos los casos Acuerdos públicos Transparentes Y que beneficien A la sociedad Tercero Que la postulación De todas las candidaturas A cargos de elección Popular De la coalición Sean parte De un acuerdo Integral Y vinculante Dos mil veintitrés Y dos mil veinticuatro Que permita Un alto nivel De competitividad Representatividad Y pluralidad En las elecciones A la presidencia De la república A las gubernaturas Y presidencias Municipales Así como Las candidaturas A legisladores Federales Y locales Que se consideren Convenientes Dentro de esta Coalición electoral Amigas y amigos De los medios De comunicación La sociedad Mexicana Nuevamente Nos pedía En las calles Y en las redes Pónganse De acuerdo Construyan Vayan 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 Juntos Y eso Hicimos Escuchar A la sociedad Mexicana Y por eso Hoy estamos Aquí Por lo que A nombre De acción Tengo Tengo el agrado De informar A todas Las y los Mexicanos Que nuestras Dirigencias Estatales En el Estado De México En Coahuila Así como Así como Las dirigencias Nacionales Aquí presentes Después De muchos Días De diálogo Hemos logrado Un gran acuerdo Para Reconstruir La coalición Legislativa Y construir Una coalición Electoral Dos mil Veintitrés Y dos mil Veinticuatro Consistente En los siguientes Puntos Primero Que No hace No hace Falta Opinar Al respecto Ante una situación Que es Denigrante Y hasta Hay que decirlo Patético Por parte De estos señores Ahí está Acá el líder Y ahí va El otro A quienes Hoy están Aquí presentes De los partidos Coaligados Saludo Igualmente También Y mi Reconocimiento A nuestra Compañera Secretaria General Adriana Díaz Aquí presente Y con ella A Las Y los Integrantes De la dirección Nacional De nuestro Partido De sus Dirigentes Principales Que hoy Están Aquí Acompañándonos A Nuestros Coordinadores Parlamentarios En Las cámaras De diputados De la cámara De diputados Y de senadores Al diputado Luis Espinosa Cházaro Y al senador Miguel Ángel Mancera También Acá Coordinador De los diputados Locales En la legislatura En la legislatura Del estado De méxico Al diputado Omar Ortega Ahora En el terreno Propiamente Político Electoral La decisión De ir juntos En alianzas Para las elecciones De los estados De Coahuila Y México Es Trascendental Porque Expresan La voluntad De millones De ciudadanos Mujeres Y hombres Que Esperaban Esta noticia Que nos la exigían Por cierto No solamente De estas dos Entidades Federativas Sino prácticamente De todo El país Dada la importancia De que Son Las elecciones Que se efectuarán Antes Del 2024 Son las dos Únicas Que tendremos En congruencia Con los orígenes Del PRD Siempre Abierto A procesos Democráticos Y unitarios Ahora Iremos Con las candidaturas Más competitivas En ambos Procesos Electorales Aplicamos Encuestas Estuvimos Midiendo En los meses Anteriores Para que Efectivamente Fuéramos Con quien Tuviera Las mejores Condiciones De competir Para ganar Y vamos A ganar El Estado De México Y Coahuila De la mano De la gente Que no quiere La consolidación Del proyecto Autoritario Que representan Morena Y sus candidaturas No importa De qué partido Provengan Las candidaturas De la alianza Lo importante Es que sean Y estoy seguro Que lo son Serán Los mejores Perfiles Y que obtengamos El triunfo Con una plataforma Democrática Y progresista Que atienda Los problemas Y responda A las necesidades De la gente Además Con estas decisiones Que estamos Anunciando aquí Empezamos A pavimentar El camino Rumbo al 2024 Para continuar Juntos Y derrotar A Morena Y así evitar Que continúe El proceso De desmantelamiento De la democracia Y de sus instituciones En nuestro país En esa perspectiva Y en congruencia Con la tradición Democrática Del PRD Nosotros Hemos hecho Y aquí Las expresamos Ahora públicamente Frente a la sociedad Frente al pueblo De México Las siguientes Consideraciones Y propuestas Partimos De que Que consideraciones Va a dar El PRD Si simplemente Ellos nada más Están ahí Para sumar Un punto Dos puntos O sea Sinceramente Lo hacen Para no desaparecer Es increíble La verdad Bueno No increíble Porque ya lo sabíamos Pero andan Festejando Andan Haciendo Haciendo el ridículo Y yo nada más Veo las caras No hombre Pues si tienen que ir Porque pues Ni modos Pero vean la carita De todos No los veo Muy convencidos Pues ya que Pero Simplemente Para que se den cuenta Tal parece Que aquí El que ven ustedes Al ladito Es el que está Moviendo Todos los hilos Ya lo hizo En sus estatutos Del PRI Estos dos Dijeron que no se le iban A acercar Ni un metro Miren ahí Al ladito De él Y simplemente Quedando En ridículo Una vez más Frente a su partido Y frente A su militancia Vamos a ver Cómo les va Y eso Que andan llorando Que hay actos Anticipados De campaña Ahí en el Estado De México Alejandra Del Moral Pues ya lo ven Y nadie dice nada Y lo que acaba De hacer El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Fue para ayudar A esta coalición Una aberración No se puede Utilizar Ahora la caricatura Del presidente Por parte De Morena Para estas Elecciones Lo bueno que es Que andan diciendo Que les encanta La libertad de expresión Y sobre todo Que haya democracia No bueno Nos vemos En una siguiente emisión Que siga pasando Un agradable día ¿Qué opinan ustedes De la nueva reconciliación Que hay entre el PRI Y PAN PRD México Los une Argumentan Nos vemos En una siguiente emisión